Iniciando este año con la instrucción del gobernador de continuar enfocados y con toda la fuerza para incrementar acciones que apoyen a las empresas, especialmente a las miquimes en su reactivación económica para que reviva Puebla. Esta mañana queremos anunciar una nueva bolsa de seiscientos millones de pesos en créditos dirigidos a micro, pequeñas y medianas empresas mediante dos programas, Impulso Nothing más Puebla, donde el gobierno del estado otorga una contragarantía y está enfocado a pequeñas y medianas empresas. Y el programa de reactivación económica peso a peso entre el gobierno del estado y la Secretaría de Economía Federal. Este está enfocado a microempresas, principalmente pequeño comercio. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro. árbol. Gracias.